Cuéntame, 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 cuéntame. Pero también se le cuestionó de otra problemática que cómo ha dado de qué hablar. Ya ven este pleito tan grande que han tenido Flor Rubio y Pepillo Origel que esta demanda porque captaron a Pepillo hablando muy mal de Flor Rubio, lo grabaron, lo expusieron y Flor Rubio pues lo demandó y luego pues ahí se había estado dando. Ahorita más adelante vamos a hablar bien al respecto porque, aunque ya supimos que Pepillo pierde la demanda, pues que al parecer no se va a quedar con los brazos cruzados, y eso lo platicaremos más adelante. Le preguntaron al respecto a la señora Mara Patricia Castañeda qué piensa del pleito de Pepillo y Flor Rubio, y esto fue lo que contestó. Pues mira, ahí sí no me gustaría opinar aunque, porque es una cosa también desafortunada que grabaron a Pepillo en un momento que no era y que eso no se hace entre compañeros, entre amigos, ¿no? Todos tenemos notas de voz en el teléfono y puedes grabar y, pero bueno, finalmente, si Pepillo lo dijo, ¿qué pasa? O sea, yo no hubiera hecho nada. Es como si me pongo a demandar a cuántas personas, ¿no? Pero bueno, pues cada quien hace lo que puede, que si ganó, qué bueno que ganó, y pues ya se pondrá de acuerdo con Pepillo en cuanto la tiene que remunerar económicamente, que creo que esa es la parte, ¿no? No son disculpas públicas ni nada, sino es, creo que es una... Ambas cosas. Entonces, a ver, Pepillo, a ver que salga de... De COVID también. De COVID. Pepillo debió de haberse respaldado, ¿no? En demandar también a los que estaban con él en su momento. Pues es que Pepillo no pensó que fuera a trascender. O sea, es como si yo demando a Anet porque Anet dijo que yo... Pues no, o sea, igual Pepillo nunca pensó que fuera a pasar a mayores porque no. Las cosas toman la dimensión que tú le quieras dar. Y si le quieres dar toda la energía a alguien que habló mal de ti, pues entonces no acabas. Porque pues toda la gente en algún momento puede hablar mal de ti, ¿no? Pues mira, ahí sí no me gustaría opinar, aunque... Que se ha mantenido al margen de la situación. Entonces, bueno, pues le mandamos un besote. La verdad es que el problema de Pepillo y Flor se ha dado mucho de qué hablar. Se ha sido muy lamentable. Y de hecho me gustaría preguntarles, ¿qué piensan, chicos? ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién tiene la razón? ¿Pepillo o Flor Rubio? Porque miren, sí, fue muy desagradable las palabras de Pepillo Origeno. Fueron muy feas. Creo que escuchar hablar a alguien así, pues no está padre. Y las palabras fueron muy ofensivas. Y lo peor es que cuando las escuchas, si están hablando de ti y escuchan lo que están diciendo de ti, pues duele bastante. Pero hay que decirlo, Pepillo no es como que agarró un micrófono en una rueda de prensa y se puso a hablarlo. O sea, él creyó que estaba en confianza y platicó en un pequeño círculo de personas algo que pensaba de alguien. ¿No? Fue más o menos lo de Adela Micha. Que pues no los expusieron, ni modo. Pero creo que pues todos nos podemos juntar de vez en cuando con gente. También la verdad creo que a Pepillo le faltó un poquito de coco al momento de ver con quién estaba platicando. Porque estaba platicándolo con un reportero de Flor Rubio. Es como, o sea, es como, pues a huevos, perdón, a fuerzas iba a enterar Flor Rubio porque con el que es Gabo Cuevas, este reportero. Que por cierto, en mi canal de YouTube busca la entrevista con Gabo Cuevas y él me platica todo lo que pasó en ese entonces. Porque Pepillo señala a Gabo de que él fue el que lo grabó y que mandó el material a TV Notas. Y Gabo en mi canal de YouTube me explica si fue él o no fue él. Así que vean la entrevista porque está muy buena. Se van a entretener. Y bueno, la cosa aquí es que, este, quiero que me digan ustedes a quién le da la razón. A Pepillo o a Flor que Pepillo, pues sí, en un pequeño círculo habló, pero pues no contaba con que lo grabaran. Y más adelante platicamos qué es lo que va a pasar al respecto. Dice, oye, pero entonces una conversación privada ya no podemos decir lo que pensamos. No, yo no estoy diciendo que Pepillo estuvo bien o mal. O sea, no, no, no. Yo también me junto con mis amigos y platicamos de cosas y a veces hasta de gente. O sea, porque estamos en privacidad. Pero qué mala onda que hay una mala persona que lo graba. O sea, eso es lo feo. O sea, Pepillo estaba contándolo. Pero sí creo que, pero también hay que ver con quién, a quién se lo cuentas. No, o sea, no le, o sea, si voy a hablar de alguien mal, pues no voy a hablar mal con alguien que es muy amigo de esa persona porque según, porque le va a ir a decir. Es a lo que voy. Yo le cuento a los, a los que tengo confianza. Lo mismo pasó con Lucía Méndez. ¿Se acuerdan que en una estética que era muy amiga de los chavos que cortaban el pelo ahí? La grabaron hablando bien feo de Montserrat Oliver, de Tati Cantoral, de Yuri, de varios. Entonces, pues es la cosa. Dice, por andar de borracho, Origel. Ah, porque también, pues sí, Origel andaba con sus copitas de más. No hay justificación, Mitch. Hablar así de una mujer, dice Ana Montes. Exacto, lo hizo en confianza y lo traicionaron, dice Alexa. Chica con antena, es una lección tanto para Pepillo y para Flor. Alguna manera, dime a gusto, porque ellos siempre hablaron horror de otros. Mira, muy buen punto. Pepillo es hombre y no se vale hablar mal de una mujer, dice José Juan Mejía. Imelda Varela. Dicen que las verdades duelen y yo le creo a Pepillo. Ups, dice Imelda Varela. Oscarín, debió ganar Pepillo, estaba en privado y lo grabaron. Que demande al que grabó la flor de hueva con su virgen, se llevó al papa. Este, dicen por acá. Ay, Gaby Zdrales Romano nos manda dos dólares, gracias hermosa Dios, que den más. A Pepillo lo pusieron en cuatro. Ay, no, no es cierto. A Pepillo le pusieron un cuatro. Dice Tita Ramkamp. No, fue bromita mía que lo pusieron en cuatro. Rosa Guzmán. Así grabaron a Laura Bosso Borracha, dijo cosas feas de México. Yo apoyo a Pepillo, dice Norma García. Pues qué poca la de ese señor chismoso, dice Rocío Reina. Dice por acá Yadis Pulmax. Hola, Mitch. Pepillo habló en privado con gente de Flor. Seguro ese reportero estaba coludido con su jefa y poner en mal a Pepillo. Flor habló mal de Andrea Noli, defendiendo a Vicente al manosear un afán. También fuerte. Elena Rivera. No hay lealtad, aunque tampoco hay que comer prójimo a diestra y siniestra. De vez en cuando, tal vez. Aunque lo principal, nunca hables de más y vas a andar de borrachales, dice por acá. Vicky Gómez. Mitch, ¿andas muy vergalobas? No, es que ya se volvió tendencia el vergalobas, chicos. Yo no apoyo ninguno, dice Rocío González. María Flores. Mitch, pero estaba ebrio y la musta de flor tiene cola que le pisen. Su bufón que tiene habla muy mal de las mujeres. O sea, yo se refiero a Gabo Cuevas. Este, bueno, pues ahorita vamos a tocar más ese tema porque va a haber represalias, tengo entendido. Entonces, ahorita vamos a hablar al respecto por lo pronto. Ahora sí, nos vamos rápidamente con Pepillo Origel. Que Pepillo Origel pierde la demanda en contra de Flor Rubio. Seguramente ya habrán dado, ya escucharon esta noticia. Ayer incluso yo la vi con mis compañeros de productora de 79, Filipe y Gigi, que los quiero. Vamos a revivir un poquito lo que explicó Pepillo en su canal de YouTube. Y ahorita regresamos porque ya reaccionó y al parecer no se va a quedar con los brazos cruzados. Vamos a ver qué dijo Pepillo que de repente, pues de que el caso iba muy bien, porque la que perdía las instancias era Flor Rubio. De repente ahora se le voltearon los papeles y ganó. Vamos a ver qué dice Pepillo Origel. Con la noticia de que, ¿se acuerdan de esa demanda que tuve hace 3, 4 años de la señora Flor Rubio que me demandó que porque yo dije de esto, lo otro, aquello? Pues hoy salió ella hablando de que ganó. Está bien, que ella ganó. El tribunal, la corte, le dio la razón. Tres proyectos de resolución a mi favor y todo eso y ahora ya no. Qué raro, qué raro que haya pasado. Pues ahora resulta que no, que ella ganó. Desde hace 3 años yo había ganado. Yo había ganado porque la corte me había dado la razón, ¿no? No había justificación ni nada. Total que, como yo no sé mucho de todo esto, porque lo están viendo los abogados, yo lo único que les digo que a mí los abogados me habían hecho que ya, yo ya había ganado. Estábamos en Acapulco en un evento de la señora Silvia Pinal. No había prensa, no había prensa. Sí, a lo mejor yo traía algo ahí metido de que lo solté y con las copitas lo solté. Bueno, hablé. Sí, lo reconocí. Pues miren, chicos, de que sí está extraño, está extraño. Porque efectivamente Pepillo estaba ganando las instancias a Flor Rubio, ¿no? Y de repente volteó. Pepillo dice que sus abogados le estaban asesorando y que le estaban diciendo que todo iba bien. Yo creo que los abogados de repente se descuidaron tantito y la defensa jurídica o legal de Flor Rubio hizo alguna estrategia fuerte que hizo que convencer a los jueces de que ella fue la víctima y que efectivamente debía Pepillo perder la demanda. Tengo entendido que va a haber una remuneración económica y una disculpa pública por parte de Pepillo para Flor lo que está pidiendo. Flor Rubio y que ese dinero que vaya a recibir Flor lo va a donar. Es lo que tengo entendido, que lo quiere donar, que no lo quiere para ella. Ay, perdón, no es COVID, ¿eh? Es la alergia, está demasiado frío. De hecho, miren, tengo la chichi parada. Porque hace mucho frío y me morbo, y me morbo, pero no es COVID. Bueno, la cosa aquí es que pasó esto a situación al respecto. La verdad es que ayer Flor habló en su programa de Venga la Alegría sobre esta situación y, pues, bueno, yo, ¿qué puedo, qué pienso? Pienso que sí, o sea, si lo dices con el afán de herir públicamente para que se entere la persona, qué mal. Pero en este caso Pepillo estaba con personas, y miren, lo que sale de tu boca proviene del corazón. O sea, si trae el corazón, Pepillo, pues qué mala onda. Pero bueno, creo que sí es una situación muy complicada. Ahora, esta es la reacción de Pepillo Origel en Instagram, la cual, pues, si nos dejó como mucho de que sea, porque dice, este, una pregunta. ¿Ustedes creen que esto sea justo? Y es la publicación de que Flor Rubio le ganó la demanda por daño moral a Pepillo Origel. ¿Qué piensan ustedes? ¿Fue justa o no fue justa? Ahorita lo estaré leyendo. Yo tengo, Pepillo no se va a quedar con los brazos cruzados. Pepillo, creo que quiere, ya no puede alegar, porque después de que es la tercera instancia, ya no tienes manera de alegar. Pero que él no se quiere quedar con los brazos cruzados, me dijeron, que él va a ver la manera en la que esto, pues, pueda cambiar y no va a descansar hasta que esto se arregle, porque para él no es culpable. Entonces, a ver qué dice el público. Aguas, mis hijos empezaron a decirles todo el COVID, si tienes tantita fiebre, por inmediata. Si no, se me acabó de hacer la prueba y salí negativo, pero bueno, la verdad es que es mi alergia a todos los días, chicos. Pero me voy a hacer la prueba, nos van a hacer la prueba, no se preocupen, pero sí es alergia meramente, porque el departamento está demasiado, demasiado helado. De verdad, un chisme de periodistas, es importante e interesante y las notas de artistas para cuando. Toys and Me Here nos pregunta. Alma Vejera dice, pobre Pepillo, cayó en una cochina trampa ya que va a pagarle, ahora que cuente todo, su pecho no es bodega. La Flor Marchita mandó a grabar ese video. Kira Delia dice, no fue justo, fue un cuatro para lucrar. Rosita dice, estoy con Pepillo. Karen López, si ganó Flor, nadie obligó a Pepillo a despotricar contra Flor. Págale, Pepillo. Y si es justo que haya ganado Flor. Está muy polarizada la opinión, ¿eh? Sí, Karmática, que se venga Chavelita. Ay, Chavelita, que te vengas. Glenda Balázquez, para que abre la boca el señor ese dicho, en boca cerrada no entran moscas. Pues también, sí es cierto. María Cecilia Vázquez dice, así no se ajusta, ya perdió. Alberto Sánchez. Mitch, ¿por qué borraron mi comentario? Solo te pregunto ayer, Jorge Carvajal dijo que Carmen Muñoz está enojada contigo. A ver, que ayer Jorge Carvajal dijo que Carmen Muñoz está enojada contigo porque dijiste que va a ganar. Ay, no lo vi. No, mi amor, no, yo no. Bueno, yo no lo borré. Luego, la prima plataforma te borra los comentarios si haces alguna palabra indebida. No sé, la verdad, yo no borro los comentarios de nadie, ¿eh? Pero no sabía que estaba enojada conmigo, Carmen. Pues yo la quiero a Carmen. Fue una información que me llegó a mí. Y, pues bueno, pues la solté, ¿no? Entonces, bueno, pues ojalá y no esté enojada conmigo porque yo creo que es una gran conductora y a ustedes les consta que siempre la ha defendido. Jorge Carvajal tiene voz de que se las toma bien frías. ¿Por qué no dices? Mira, es algo que Florecita, cuando ella lo dijo, yo estaba bien enojado. Y yo dije, ¿por qué, Florecita? O sea, si tú estabas ahí, si no escuchaste, ¿por qué, Florecita? Ay, no, ese pepillo, la verdad. Gracias, Ábalos. Pero estás consciente que ahora Flore estará en la lupa y cualquier cosa que haga la vamos a tupir. ¡Uh! A mí no me llegó notificación, Mitch, pero aquí andamos, dice Cristina MM. Gracias. Ahí están atacados de la risa con mi imitación de Pepillo. Ay, es que yo estaba... Esa Florecita es una tal por cual. Luisa Flores dice, yo estoy con Pepillo y Flor y su Gabo hablan más horribles de otras mujeres. Ya lo tienen en su programa. ¡Uh! Mitch, deberías tener tu show de imitador, dice Alma. Ahí nos están atacados de la risa. Exacto, es que Pepillo habla un poco como Gloria Trevi, ¿verdad? Pues sí, puede ser. Pero bueno, chicos, la verdad es que ya ganó Flor Rubio. Eso es ya lo que dictamina las autoridades y la ley. Y vamos a ver qué acontece, porque Pepillo no se va a quedar con los brazos cruzados. Que les encanta cómo imito a Pepillo, que soy único. Muchas gracias. No, y es que, o sea, yo le decía que el vino no se está vendiendo, pero sí, 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 la verdad. Yo estaba allá en San Miguel de Allende cuando de repente, pues tomé, tomé, chicas, tomé. La verdad es que la parte le hace así siempre. Que también pague el que lo infiltró. Ay, saludos de Cozumel, Brenda Fuentes. Qué envidia que estás desde Cozumel, hermoso, tan bonito. El mar más bonito que han visto a mis ojos ha sido el de Cozumel. Qué hermoso mar es el de Cozumel. Pero Pepillo se crea la doña, como dijo Gigi en su pijamada, dijo Elena Rivera. No, 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 no.